Bueno Martín, dos remates en uno y dos en el último. Una venta... Los dos, la verdad que los dos remates salieron muy bien, muy ágiles en valores, en gente y el aire nuevo que tenemos en una promoción para adelante que creo que va a ser muy buena. Hablamos con Plábulo antes del remate y él me decía que por ahí le iba a costar al vientre preñado y por ahí el más joven, que fue la única categoría por ahí que estuvo más discutida. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que siempre pasa lo mismo. El tema del vientre es un negocio a largo plazo que yo creo que si las perspectivas de país están dadas para adelante como uno piensa, va a cambiar ese número. Pero hay que ir llegando, hay que ver las cosas como van saliendo. Antes de venir al remate me puse a mirar la nota que te hacía en Tandil. Hace algunos meses y te preguntaba por el mercado. Y yo timoratamente te preguntaba y vos me contestabas tal vez con un poco de precaución por el precio de lo gordo. No creo que pensabas que iba a llegar a 32 pesos como llegó el 9. No, no, no. Yo no pensaba eso, pero pensaba que algo tenía que pasar. Pero no pensé que iba a ser esto. Yo lo esperaba en el tiempo, sí, pero no tan rápido y no tan violento. Me preocupa la gente cuando llegue la carne al mostrador a 110, 120 pesos. Capaz que se calma un poquitito, ¿no? Pero si se abren exportaciones y todas esas cosas puede andar la cosa. ¿La vaca fue la que primero empezó a empujar? La vaca fue la primera que empezó a empujar, pero ahora estas últimas dos semanas la vaca quedó y el otro levantó más que la vaca. Y los consumeros estaban muy firmes y consumeros buenos. Sigo mirando números y sigo mirando que menos hacienda que el año pasado en Liniere a esta altura del año. Sí, señor. Sí, señor. Y pero vos fíjate lo que son las entradas y todo. Con estos valores tendría que estar entradas mucho más violentas. No hay. Pero, qué sé yo, el aire es mucho mejor y creo que vamos a andar. Va a costar mucho, va a costar mucho, pero yo creo que esta gente tiene manejo y tiene ganas de hacer las cosas bien, así que tiene que salir. Y me parece para el final, más en la ganadería, vos con más experiencia que nosotros, me parece que siempre fue un negocio más conservador y más pasional. Es más conservador y más pasional, pero es mucho más largo. Y guarda que acá se perdió mucho la cultura del trabajo. Vos hoy en día, para conseguir gente de campo que te sigue una vaca, que te cuide una vaca, no creas que hay tantos. Viste, la gente se acostumbró a alquilar el campo o a sembrarlo y olvidarse, pero la cultura de trabajo ganadero se perdió mucho. Gracias, Martín. Y espero que nos veamos antes del fin de año. Bueno, si nosotros nos vemos a fin de año, que tengan una buena Navidad y un muy buen año 2016.